¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el siguiente video que si no mal me equivoco es el número 5 y en esta ocasión les voy a hablar acerca de mis mejores polvos para sellar el maquillaje. Ya tengo una lista de lo que son prebases, bases, correctores. Espero que les guste. Esto es solamente para que ustedes puedan ver cuáles son las opciones que yo les recomiendo y tengo que decirles que en esta ocasión no les voy a hablar ni siquiera de un solo producto costoso. De verdad, ninguno. Ok, bueno pues voy a comenzar hablando acerca de la razón por la cual no recomiendo polvos costosos. Sinceramente dentro de los productos que he probado para sellar el maquillaje no he necesitado gastar demasiado dinero para encontrar un producto de calidad, de duración y muy bueno para el acabado de los maquillajes. Bueno, primero quiero mostrarles este polvito que es de la marca Prosa. Este polvo viene en diferentes tonos. Yo utilizo la combinación del 2 y el 1 y les voy a dejar una foto por aquí porque la verdad es que ya no tiene la tapa. La perdí, no sé dónde quedó. Pero en la Ciudad de México me cuesta... Me recuerdo que me costaba como $23 pesos cada uno y te dura un montón de tiempo. De verdad, es buenísimo. Me gusta mucho sobre todo el acabado. Bueno, este también... Este polvo de Prosa dice que su principal ingrediente es el polvo de arroz. Y tiene también ácido salicilco... No, ácido silícico y polvo de vitamina E. Entonces, son como... Este tipo de productos económicos son como muy en pro también de los productos naturales, de los ingredientes naturales. Cosa que yo creo que es muy bueno para la piel también porque en ocasiones, aunque se deje un acabado muy bonito, puede llegar a contener ingredientes que finalmente pues no son tan buenos para la piel, ¿no? O sea, tenemos como que ese plus de que aparte de que son muy económicos, tienen ingredientes naturales, que creo que es una cosa buena a tomar en cuenta. Uno que es muy similar es este, pero sinceramente quiero decirles que del de Prosa y de este, que este es el polvo de arroz, efecto mate de la marca Shaeri, la verdad me gusta más este, el de Shaeri, porque el aroma es muy rico. Yo siempre he dicho que huele como si fuera harina de hot cakes, pues ustedes me dirán si no, pero... Uy, ya me manché. Pero sinceramente me gusta mucho más el acabado, como que siento que lo deja mucho más aterciopelado, mucho más el acabado muchísimo más fino. Me gusta bastante cómo se queda y lo más importante es que no me hace ningún tipo de pliegues ni nada por el estilo. Una cosa muy buena en el caso, por ejemplo, de este polvo de arroz de Shaeri, es que está hecho de polvo de arroz y mérmicas de cuarzo. Entonces esto no tiene absolutamente nada de químico como talco, que a veces dicen que hace mal a la piel. Yo la verdad es que no creo mucho eso, pero bueno, pues ahora sí que cada quien. Los dos los consiguen en el centro de la ciudad, cada uno por el menos de $30 pesos. Ambos polvos de estos que están así, de los económicos, tienen 18 gramos y 10 gramos. O sea, tiene más el de prosa que el de Shaeri, pero la verdad es que los dos están súper económicos y si les soy sincera me gusta más el de Shaeri. El siguiente que les voy a mostrar lo pueden conseguir en la tienda de Sally Beauty Supply. Es este que se llama Rice Powder de la marca Palladium. Yo utilizo el tono natural y bueno, este me gusta mucho, viene en este formatito. Y me gusta bastante porque la textura es súper súper ligerita. Esto es más que nada para las personas que pues a lo mejor no tienen tiempo de ir al centro, no tienen acceso a los productos así que son súper económicos. Pero este también me gusta mucho, tiene un efecto muy muy similar al de Shaeri. Este está un poco más costoso, no sé exactamente qué precio tenga, pero me gusta bastante. Este menos de unos 100 pesos, pero también te dura muchísimo. Yo hubo un tiempo en el que lo estuve utilizando diario, diario y no le llegué ni siquiera a la mitad, entonces sí me gusta bastante. El siguiente que no estoy segura si es más costoso o menos costoso que el de Palladium es este de la marca L.A. Girl. Y bueno, yo tengo que decirles un par de cosas de este. Me gusta mucho porque dentro de todos los polvos que tengo para sellar es el más fino que encontré. O sea, de verdad no hay uno más finito que este de L.A. Girl. O sea, vean ustedes, en el momento que lo abres, vuela por todos lados. Entonces está ultra, ultra fino. A mí me encanta, de verdad. Pero si este es el tono translúcido, entonces hagan de cuenta que este sí queda un poco blanco en las fotos. Por ejemplo, este yo lo utilicé cuando fui al curso de Mitzi y la verdad es que yo utilicé este y en las fotos salí muy blanca. Hay que cuidar la cantidad de polvo que se aplica, pero muy importante también sería que si tienen acceso a comprar estos polvos, compren el que es como amarillito y este y los mezclen. Y yo me imagino que de esa manera se acaba ese efecto como blanco, como donita alrededor del ojo. Pero sin duda alguna me gusta mucho. Es un polvo HD. Definitivamente te deja un acabado ultra rico. Y a mí lo que más me encanta es la aplicación porque de verdad se siente tan, tan suave. Les digo que ni siquiera pareciera que te estás aplicando como, ay, no sé, como una nada, no sé. Siente súper, súper rico, pero al mismo tiempo como que te matifica lo que el producto que a lo mejor se ve así como un poco de brillo, como en este momento yo. Este polvo de la marca LA Girl lo pueden conseguir también en el centro. Yo, ay, no me acuerdo dónde lo compré, la verdad, pero sé que lo pueden conseguir en el centro. Y tiene 5 gramos. Y dicen que el único ingrediente realmente que me marca aquí es la sílica, pero está súper, súper bueno. De verdad que yo sí se los recomiendo. Y voy a conseguir el otro amarillito por si puedo hacer esa mezcla que les digo que quiero hacer. Y por último quiero mostrarles este polvo que quizás para algunos de ustedes sea un poco más costoso, de difícil acceso, pero sin duda alguna por algo lo voy a mostrar. Y es este polvo de la marca Airspun. Dice Low's Face Powder. Ahora, mucha gente dice que está mal porque tiene talco como principal ingrediente, pero lo mismo tiene este de Palladio. Dicen que muchas veces tapan los poros, pero yo no es que me lo aplique sobre la piel directamente, sino que yo llevo una preparación de la piel, lo cual creo que ustedes también. Entonces no creo que hayan la necesidad de decir, ay no, es que te va a hacer mucho daño, no sé qué. O sea, yo sinceramente creo que no. Pero bueno, cada quien decide. Este polvo me costó 200 y algo de pesos, pero en serio te va a durar una eternidad. O sea, si tú compras este ya no necesitas comprar ningún otro polvo para toda tu vida, porque toda la vida te va a durar. En serio es bastante bueno. Y el olor me gusta mucho. Hay gente que dice que el aroma está exagerado, huele como a talquito, pero la verdad es que a mí me gusta bastante. Yo estoy súper encantada con este producto. Ya tiene un año que lo tengo y ni loca me lo voy a terminar por aquí. Así que sería una buena opción que si no lo compren y que se lo dividen entre 3, 4 personas para que todos lo puedan probar. Y así también se divide en gastos, gastos de envío y todo eso, pero de verdad es súper, súper bueno. Y bueno, pues este, como les digo, me costó me parece que 230 y tiene un total de 65 gramos, así imagínense. Si esto utilizándolo diario, el de prosa, me dura más o menos como unos 3 meses. Esto llevo un mes y de verdad, un año y de verdad, no, ni por acá me lo voy a acabar. Y luego que no es como que el único producto de polvo que utilizo diario. Entonces, pues sí, yo creo que es como una cuestión de inversión, pero que te va a durar un sinfín de tiempo. Y bueno muñecas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado, ojalá que les resulte interesante y que puedan basarse en la experiencia que yo he tenido para futuras compras y para futuros favoritos, por qué no también. Cuéntenme ustedes cuáles son los polvos favoritos que ustedes utilizan, déjenmelos aquí abajo en los comentarios para que yo pueda ver y si todavía no los pruebo, por qué no también podría comprarlos. Ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!